Yo les quiero contar que el lunes pasado nos llegó un mensaje muy lindo que yo lo vi después de que terminó el programa, que se los leo. Hola equipo de Sin Chamuyo y de la radio, muy buen programa, felicitaciones. Esa es la mejor parte. Me gustó particularmente que hablen, inviten a otras radios periodistas como hicieron con la radio de las madres. Y entonces, ¿no es hora de terminar con el discurso de la omnipotencia de los medios hegemónicos y darnos cuenta que la cantidad de medios alternativos que tenemos? Yo escucho Rebelde, Madres y Cooperativa. ¿Y cuántas decenas más y cuáles de YouTube hay? No me cabe duda, te agradezco muchísimo el mensaje Guillermo de Almagro. Esa es un poco la filosofía, el interés. Entonces, el punto de vista de esta pequeña productora de poder articular entre medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos, como los quieran llamar, y poder marcar una agenda que de otro modo está solo en manos de los medios hegemónicos. Así que ahí vamos. Ahora quiero saber si el chino está. Yo estoy. Ah, muy bien. Pegué un grito muy cerca al micrófono. Muy bien, Chino, bienvenido. La tecnología nos quiere superar, pero no puede, no puede. No, no, no. A veces no supera, pero no es culpa de la tecnología. No, seguro. Chino, pareciera que estás en el Caribe o en un lugar casi tropical, ¿no? No, de tropical nada. No, para nada. Dicen los que saben que viene una ola de frío, que creo que llegó a Buenos Aires también. Sí. Este, y que amenaza con que Mar del Plata hoy tenga un día de nieve. Yo no lo creo. Yo creo que eso es para el turismo de invierno, pero bueno. Pero va a llegar el día de nieve, es un invierno muy cruel, está el planeta en la posición más lejana del sol en 40 años y vamos a tener un invierno frío, como algunos de esos inviernos que nosotros recordamos cuando éramos más pibes, ¿no? Exactamente. Así que prepáremonos, esperemos que siga habiendo gas barato en el sur, esperemos que no hayan cortes de luz para los que se calefaccionan con una estufa eléctrica y esperemos que el Estado esté presente, como siempre está presente el Estado en los tiempos de gobiernos nacionales y populares. Y hablando de eso, ¿qué me contás? ¿Qué nos vas a contar hoy sobre esta cumbre de las Américas y todas esas cosas? Yo voy a contar que hay un lío de aquí te espero, como dicen en España, porque efectivamente la cumbre de las Américas está convocada por Estados Unidos a partir del día 6 de junio, pero allí Estados Unidos, siguiendo la doctrina Trump para algunos, ha excluido de la lista de naciones invitadas a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, que ya tiene una antigüedad de exclusión sin límites. Esto ha generado una controversia, un malestar, fundamentalmente encabezado por dos presidentes. El de los Estados Unidos de México, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, aquel que con el presidente Fernández le salvara la vida a Evo Morales, y el presidente de la Argentina, Alberto Ángel Fernández, que a la sazón funge como presidente protémpore de la CELAC, que es el organismo, la comunidad que nuclea América Latina y el Caribe. Ambos se han expresado, bueno, disconformes, y en el sentido de que no participarán de la cumbre en la medida en que estas tres naciones latinoamericanas sean excluidas. El presidente Biden le mandó un emisario, Christopher Dodd, al presidente Fernández, para convencerlo de que participara. Alberto Fernández le dijo que nuestro país está en la etapa de la inclusión y no la exclusión. Y por tanto, agradecía su visita y su intento, pero que la Argentina no se iba a mover de las posturas que había asumido. El presidente AMLO, como se resume, como se lo apocopa a Andrés Manuel López Obrador, dijo con todas las letras que Kevin O'Reilly, que es el coordinador de la cumbre que se va a realizar en Los Ángeles, no tiene autorización para definir sobre qué países deben ser invitados o excluidos. Ahora bien, en las últimas horas, bueno, esto ha generado conferencia de prensa en el Distrito Federal Mexicano por parte de nuestro canciller, Santiago Cafiero, y su par mexicano, confirmando que nuestros países no iban a asistir. Pero esto no es todo. Acá se repite, se repetirá, permítanme ponerle un signo de interrogación, ¿Se repetirá la historia de Mar del Plata 2005? Ustedes recordarán que en aquella oportunidad en la ciudad de Mar del Plata, de nuestro país, se hizo la cumbre que estuvo encabezada por quien era entonces el presidente norteamericano, George Bush, George, como dicen ellos, George W. Bush. Allí, en una, con lo que después se supo, en una estrategia diseñada y acordada por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez de la República Hermana de Venezuela, le tiraron abajo el proyecto norteamericano de nuclear por afuera a los países de la región. Y lo inmortalizaron con una frase que señaló en su momento el comandante Chávez. Alca, alca, al carajo. Al carajo con el alca, sí. Exactamente, que era el proyecto de Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahora? O sea, que hay gestiones y reuniones sin parar para que esta situación se modifique. Porque no sólo estas expresiones de ambos presidentes, sino que Alberto Fernández ha dicho, en tanto presidente pro-témpora de la CELAC, que va a convocar a una cumbre, o a una reunión, no lo califica de cumbre, de los mandatarios latinoamericanos que se encontrarán precisamente en la ciudad de Los Ángeles. Una reunión en Los Ángeles mismo. En Los Ángeles mismo. Y esto ha generado ampollas en el Departamento de Estado, como es fácil de imaginar. El jueves pasado... Viene el, perdóname, viene el fantasma de la contracumbre. La contracumbre al alca fue contundente. Ahí estuvieron Evo Morales como dirigente cocalero, estuvo Diego Armando Maradona. O sea, fue la contracumbre, fue tan importante como esa cumbre donde Néstor le hace el planteo que le hace el planteo a Bush. Entonces, me imagino que en el trasfondo deben estar tratando de evitar por todo, por todas las modos posibles que haya una contracumbre de corte tan popular porque la cumbre de Mar del Plata marcó de algún modo el puntapié de articulación entre todos los países de Latinoamérica. Exactamente. Y vos le pusiste el término justo. Existe el fantasma de la contracumbre. Por eso, no para las reuniones y las comunicaciones telefónicas entre el Departamento de Estado y la Casa de Gobierno de nuestro país porque, porque, esto ya es hipercondicional porque no hay confirmación alguna, en este momento el presidente AMLO estaría en comunicación con el presidente Fernández para ver de qué manera juegan un papel parecido, parecido a aquella dupla Néstor Kirchner-Hugo Chávez. Es decir, ¿en qué consistiría? Claro. En que por ahí AMLO le pida, para que no se pudra todo, se lo digo en latín para que me comprendan, por favor. Sí, sí, claro. Bueno, estaría en conversaciones con Alberto Fernández para que Alberto Fernández modifique su actitud y vaya. Pero esto es muy riesgoso porque en la reunión del jueves pasado que yo quería, recién les anticipaba, aquí en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, de los ministros y ministras de Educación de la CELAC, el presidente Alberto Fernández se puso los botines y fue con los botines de punta y dijo, basta con esto de Estados Unidos, basta. Ahora, la diplomacia es la diplomacia, la política es la política. Y Alberto Fernández es Alberto Fernández. Jorge, no se te puede dejar solo. No, 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 perdón, perdón, yo no quería hacer tanto. Bueno, lo cierto es que está todo por verse porque esto será el 6 de junio y de acá al 6 nos vamos a encontrar con información y trascendido en cantidades increíbles, ¿no? Entonces, Chino, entonces estaríamos hablando, estaríamos pensando en Alberto Fernández yendo a la cumbre, una versión, ¿no? Como portavoz de aquellos que están en absoluto desacuerdo con esta exclusión de una serie importantísima de naciones de América. Totalmente. Latina, América Latina. América Latina. Esa posibilidad, tal cual la acabas de describir, Adri, es exactamente eso. Y estas son las conversaciones que en este momento están teniendo Fernández y López Obrador para jugar en tándem y en representación de la región. Porque en el medio también estaría una postura, aunque parezca muy loco lo que voy a decir, estaría en la misma postura Bolsonaro, que no le quiere hacer la corte a los Estados Unidos de América. No, Bolsonaro tiene un motivo muy importante. El Briggs no es algo para diseñar y va perfilando de un modo que no se lo puede, por más que él tenga una profunda devoción por Trump y no le caiga tan simpático Biden, no ese es el motivo por el cual está Bolsonaro restringiendo su participación, sino todo lo contrario, tiene que ver con las cuestiones del Briggs. En cambio, por el lado de AMBLO y de Argentina, y de Alberto Fernández, tiene que ver con esa posición de resistencia al imperialismo estadounidense. Y yo me quiero enganchar de esa reflexión que acabas de hacer, Jorge, aguda por cierto, por lo siguiente. Cuando terminaba el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ustedes recordarán que nuestro país estuvo a un tris de subir a los Briggs. Sí. Así es. Por invitación especial. Vino la debacle, Mauricio Macri desarticuló todo eso, como era muy fácil de esperar, pero retomado el gobierno de Alberto Fernández a la cabeza, de este periodo iniciado en 2019, hace muy poquito, pero muy poquito, recordarán que China formuló una nueva invitación a la Argentina para que participe del Briggs. Sí, completamente. Y esto efectivamente está generando en Estados Unidos y en otros países de Europa lo que apuntaste, Jorge. Sí, sí, y la declaración de guerra de la semana pasada de Estados Unidos a China. O sea, Argentina es una moneda de cambio valiosa en esa cuestión geopolítica mundial, con la adhesión a la apertura de la ruta de la seda a través de Argentina. Exacto. Argentina se puso en una posición que hoy por hoy están todas las cartas en la mesa. Y me parece que el 6 de junio, ese día, es trascendente para toda la región y particularmente para Argentina en relación a la decisión que tome el gobierno argentino por su presidencia de la CELAC y por su rol como país en particular. Yo sugiero que recordemos a la oyentada qué es el Briggs. El Briggs es un conglomerado de naciones precisamente en una composición contrahegemónica. Y Briggs viene de B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China, S de Sudáfrica. Así es. O sea, que ahora sería Bricksa. Bricksa. Bricksa fresca. Bricksa fresca, claro. A mí me interesaría cerrar esta columna sobre el tema que nos ocupó recordando las palabras de Winston Churchill, Sir Winston Churchill, en Yalta, en 1945, una vez terminada la Segunda Guerra y habiendo sepultado el nazismo en aquel momento y militarmente, no para siempre, desgraciado. Entonces aquel primer ministro inglés dijo no dejen crecer a la Argentina porque va a arrastrar al resto del continente. No cabe duda. Muy buen recuerdo.